Este video es especial porque estamos cumpliendo más de 500 suscriptores y bueno, pues les tengo una sorpresa y un concurso. No se vayan para que les diga cómo participar. Pues bien, lo prometido es deuda. Digo, la verdad es que miren, primero que nada, quiero agradecerles enormemente a todas y a todos ustedes. Son gente querida, son gente linda. Hemos coincidido muchas veces en los comentarios. Me dicen qué les parecen los videos, que si tienen sus colecciones, me piden algún tipo, algún lugar o alguna cosa que tenga que ver con estos autores y con estas cosas maravillosas que nos gustan. Y pues bueno, la verdad es que no me imaginé que hubiera pues esta respuesta. Primero que nada, quiero agradecerles muchísimo porque ya regasamos los 500 suscriptores. Y pues eso es algo que no, pues no sé, no se le espera a uno. Si es algo que uno quiere que pase, que haya mucha gente que le guste lo que estás haciendo, pero ya haberlo materializado y estar aquí así, pues realmente viviéndolo se siente bien bonito. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos por todo su cariño y por todo este interés. Y bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pedirles una disculpa porque pues el Javi Pons ha estado un poco ausente y es que no es de gratis. Han de saber que, y esto es una recomendación, una de tantas que les he hecho, bueno, pero esta es así como muy, muy enfática. Fíjense que caminando por la casa, un poco apurado, porque siempre hay muchas cosas que hacer y uno anda malabareando la vida, ¿no? Bueno, pues andaba yo así caminando con mi chancla, ¿verdad? La chancla, así mi piecito así desprotegido de la vida y de pronto se atoró en un movimiento muy brusco con uno de los muebles. Y pues imagínense que este es el dedo, así, este es el pie y este es el dedo chiquito y el dedo chiquito se jaló así y más allá de esto, ¿verdad? Fue horrible, 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 se sintió como, sentí pocas veces, se sintió este dolor, es así como un punzón que no te deja ni pensar, no puedes ni gritar, no te quedas y pues me hice bolita en lo que pues recuperaba un poco como el aire, porque sí me dolió muchísimo, para no hacerles el cuento largo, pues se me fracturó el dedo, estuve con entablillado un muy buen rato, unas buenas semanas y bueno, todavía es hora que me cuesta mucho trabajo caminar. La verdad es que ando así como, no de acojito, ya puedo poner mi pie más normal y pues con mucho cuidado, ahora sí ando a paso así de bicicleta, este, en periférico, lentito, no me importa, este, ya no tengo prisas, ¿verdad? Porque, pues no, las prisas luego no dejan nada bueno y pues esa es la onda, ¿ven? Entonces entre que la recuperación y todo lo que hay que hacer y tanta cosa, o sea, fue muy difícil, no pude grabar todo lo que yo quisiera y lo menos que pude hacer fue editar. Tengo pendientes con ustedes un montón de unboxings, o sea, hay mucho material de unboxings que vamos a estar viendo, están bien bonitos, hay unas cosas así que de verdad, yo sé que les va a gustar mucho compartirlas conmigo, yo estoy muy emocionado y esos unboxings de veras que este, pues ahí están, de hecho, o sea, los tengo guardaditos, no crean que ya los filmé, están guardaditos de que ya llegaron, pero los voy a ir así develando uno por uno cada que salga un video, pues para compartir juntos la emoción, la verdad es que a mí me gusta que la onda esté así como muy viva, ¿no? para que de veras se sienta. Y bueno, pues esa es la disculpa enorme, este, pues yo sé que van a comprender que este accidente fue algo inesperado y que me cambió por completo el ritmo de trabajo y todo, y bueno, pues aún así he salido así como vencedor de todo lo demás que había que hacer, pero me atrasé en el canal, cosa que pues me da sentimiento, pero también pues me da así como una cosa muy bonita, porque no se fueron, se quedaron conmigo, me están esperando un poquito, tantito más de tiempo y es algo que les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias por su paciencia. Créanme, el día que este canal se acabe, los primeros en enterarse van a ser ustedes porque voy a hacer un video de despedida si algún día eso sucede. Mientras tanto, pues a veces hay cosas que hacer, a veces no da la vida o en este caso hubo un accidente ahí horrible y bueno, pues no tuve más que hacer que pues esperar, ¿no? Pero bueno, aquí estoy de vuelta y esto nos lleva al concurso, ¿no? El concurso de agradecimiento para con todas y todos ustedes porque rebasamos los 500 suscriptores y bueno, van a decir, ay, este pues a lo mejor lo que nos va a dar no es así como tanto, pero pues créanme que viene de corazón, viene de mi economía muy particular y del gusto que coincidimos aquí en el que tenemos cosas en común, ¿no? Entonces, ¿de qué va a tratar el concurso? Fíjense bien, a partir de este momento que está ya así el canal, vean ustedes la fecha del video, ¿no? Este ahorita ya después de la edición lo monto y generalmente para un ratito ya está listo, ¿no? Entonces vean la fecha del video y vamos a hacer el concurso durante la siguiente, yo decía, 10 días, ¿no? Entonces, pues es un tiempo considerable porque es más o menos que ya salió otro video y entonces hago el concurso y entonces ya vemos quién gana, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas del concurso y cuál es el premio o los premios? Porque tenemos dos modalidades de premio. Bueno, la primera, el primer premio es un agradecimiento absoluto y de todo corazón con ustedes, queridas y queridos suscriptores que ya forman parte del canal, que ya están aquí conmigo, con nosotros, que somos esta pequeña chiquita comunidad de gente que le gusta leer a todos estos autores e historias. Y bueno, pues ese es el primer concurso o la primera modalidad. ¿Qué tienen que hacer? Primero, tienen que ser suscriptores actuales, ¿no? O sea, dentro de estos 500, ahorita tenemos 529 suscriptores, ¿va? Entonces, de estos 529 voy a hacer un corte. Ahora, como ustedes saben, YouTube no me deja verles a todas y todos ustedes porque algunos tienen sus perfiles pues como que no son públicos, ¿ven? Entonces, necesito que me pongan un mensajito aquí en este video. Este es el video del concurso, ¿va? Entonces, en este video me tienen que poner un mensajito para decirme ahí, soy suscriptor, ¿sí? Eso es todo. No tienen que invitar a nadie, no quiero que me metan más gente acá, no, no, no. Esta particular modalidad del concurso es para ustedes que han sido, pues ahora sí que, buenas amigos y amigas y que están aquí, ¿no? O sea, así sin más. Entonces, ¿cuál es el premio, no? Bueno, ¿cómo lo voy a rifar? Primero, va a ser público, lo voy a meter a una plataforma, este, lo voy a grabar porque no creo poderlo hacer, no sé hacer bien esto del streaming y no tengo todavía este chunchito que es una cosa para que streame súper cool, ¿no? La verdad es que son caros y no lo tengo. Pero voy a hacer el concursito en un randomizer, en una especie de ruleta rusa aleatoria con todos, todos los que me hayan puesto su comentario de soy suscriptor. Voy a meter todos esos nombres y de eso pueden estar seguros, van a ver ahí la lista, van a reconocerse, voy a hacer justo, les digo, el corte a los 10 días, ¿va? Para que también, o sea, la fecha de corte fue tal, ¿vale? Y entonces los voy a meter a esta ruleta y en esa ruleta se va a generar un random y pues es una cosa que yo no controlo, nadie controla y de pronto saldrá un ganador o una ganadora. ¿Qué se va a ganar, no? Bueno, se va a ganar un libro que para mí es muy importante, muy representativo y así es muy querido, que es este. Sauce Ciego, Mujer Dormida. ¿De quién? De Haruki Murakami, ¿no? Este es de Editorial Tusquets, ¿no? De la colección, bueno, a mí me gusta mucho esta edición que es la edición Andanzas, ¿no? Este es, ah, no, perdón, esta es la Maxi, esta es la Maxi, que es la que se puede, como vean, el tamaño de la mano, ¿no? Da perfecto para leerlo a gusto, el tipo de la letra. Bueno, este libro para mí es así súper querido porque fue mi primer libro con el que descubría al señor Murakami y aquí así me voló los sesos y desde entonces lo amo para siempre y además aquí hay unas historias, ya se los había yo dicho, ahí pueden ver el video, ahí está la recomendación. El video donde hablo de él, hay unas historias que se han quedado conmigo hasta en mis sueños. Una particularmente en un hotel de playa, híjole, está, a mí me parece un cuento bien hermoso, bien, además intenso, o sea, está intenso, ¿no? Bueno, ese viene aquí junto con otros. Justamente este de Sauce Ciego, Mujer Dormida, es un cuento. Murakami no es muy conocido por sus cuentos y hay gente, y yo difiero, ¿eh? Que dice que no es muy bueno con los cuentos, que le salen mejor las novelas. Yo creo que no. Yo creo que el señor Murakami sabe muy bien su oficio. Hay cuentos mejores que otros, pero igual hay novelas mejores que otras. Y este libro es una joya, ¿no? Trae, miren, déjenme nada más les ligo para que se lees. Vaya así como son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, más de 20 historias, más de 20 cuentos de la pluma de este maravilloso escritor, ¿no? Bueno, se los voy a dar en su bolsita, ya ven, mira, aquí se los saqué, pero en su bolsita, ¿no? De esta que les recomiendo que hagan, bueno, lo voy a embolsar bonito. De hecho, ha estado embolsadito, muy cuidadito, es un libro querido. No está nuevo, pero está como nuevo. Sería como Near Mint o As New, ¿no? Sería en inglés, es como, vean, está perfecto, ¿no? No tiene humedad, nada, nada, nada. Es un libro perfectamente bien, nuevecito, digamos, ¿no? Y la onda es que se los voy a autografiar. A quien haya ganado, pues le voy a poner ahí una dedicatoria de agradecimiento, pues por estos 500 plus, ¿no? 529 suscriptores que hay hasta hoy. Y que esta personita que se lo gane va a ser uno de ellos, por supuesto, y pues mi agradecimiento y mi cariño, ¿no? Entonces, bueno, este es el premio 1 con la primera modalidad, ¿va? Repito, suscriptores actuales ponen ahí, soy suscriptor, en los comentarios, y listo. Pero con eso participan, ¿va? Siendo suscriptores, por supuesto, porque voy a checar que estén en las suscripciones, ¿no? Y demás, pero bueno, no importa. Eso es para ustedes. Órale, va. Uno. Luego, segunda modalidad o segundo concurso. Esta va a ser otra ruleta, ¿no? Aquí pueden participar suscriptores y nuevos suscriptores. O sea, ustedes que ya forman parte del canal y gente nueva que quieran invitar, porque sí me gustaría crecerlo. O sea, pues qué tal que podemos lograr más, ¿no? O sea, sí me emociona mucho, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si invitan a alguien y ustedes que son suscriptores, fíjense bien, ponen abajo así el nombre o la invitación, ¿no? A su amiga, a su amigo que quieren que vea el canal o que quieren que se nos una y le ponen ahí, te invito a este canal, ¿va? O sea, fulanito o perenganito, te invito a este canal. Esa es la segunda modalidad y tiene otro premio, ¿va? Todos los que hayan hecho eso, todos, todos, todos van a participar. Órale. Y, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quiénes van a participar? Porque, pues claro, ¿no? Van a participar mis maravillosos amigos y amigas suscriptores que inviten a alguien más. Más adelante voy a hacer un concurso para esos nuevos suscriptores que entraron en esta modalidad. Fíjense bien, si esos suscriptores se meten, adelantito, un poquito más adelantito, va a haber otro concurso para ellos, ¿va? Pero este es para ustedes que están acá. Entonces invitan a alguien y le ponen, fulanito, ¿va? Te invito a este canal. ¿Qué van a ganar igual en la ruleta, el randomizer y todo? Bueno, pues otro libro muy querido de una saga, ay, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Yo sé que sí. La brújula dorada o, bueno, luces del norte, ¿no? De la trilogía de su materia oscura o His Dark Materials, ¿no? De Philip Pullman. Yo sé que muchos han oído de esto y muchos también. Y sé que la mayoría no lo hemos leído porque a mí la verdad es que me costó años animarme a leerlo. Tuve muchas referencias. Bueno, conocí gente que además hasta estaba en contra de estos libros que porque, bueno, como en su tiempo a Tolkien le aventaron que no, que estas eran historias muy raras y que hablaban de cosas. No, 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 nada que ver. Es muy bonita literatura. Por supuesto es para niños y jóvenes adultos. Más hacia los adolescentes, yo diría. O sea, en esa edad para arriba. Pero la historia, si la lee un adulto o alguien como un adulto joven, le va a dar así clic. O sea, le va a aprender muchísimas ideas. Porque Pullman lo que hace aquí es toda una tesis acerca de cómo funciona el universo. Así fácil, ¿no? Y todo está bien bonito porque, bueno, va de la mano de las aventuras de una niña. O sea, imagínense ustedes que cuando todavía no había este discurso tan fuerte de empoderamiento de las mujeres y de darle un espacio de visibilidad a las niñas y que pueden ser fuertes y así. Pues ahí estaban autoras y autores como Naoko Takeuchi o como Philip Pullman haciendo su chamba, ¿no? Y entonces en este, que es el primer libro de la trilogía, miren, esta edición yo la amo. O sea, este libro es un libro que conseguí, ¿no? Adicional, porque tengo mi coleccioncita, mi trilogía. Esta edición en particular ya no existe. La lanzaron, como pueden ver ahí. No sé, bueno, voy a sacarme a ver si se ve bien. Sí. Esta es una edición que salió con la película protagonizada por Nicole Kidman. Que se llamó igual, ¿no? La brújula dorada. Y bueno, de ahí fue que le cambiaron el nombre al libro. Porque originalmente se llama Northern Lights o Luces del Norte. Y pues en aquellos entonces, no sé, ahorita les voy a decir el año del libro para que se den una idea de que ya tiene sus añitos. Miren, salió en 2007 esta edición. Es 2007. Bueno, bueno, pues es una colección así en pastadura, encartonado. Está bien bonito. Tiene su camisa, su cubre polvos. Tiene sus guardas. Miren, sus guardas de papel especial. Y por dentro, impecable. O sea, impecable el libro para que lo lean, lo disfruten. Y si se animan, pues ya después consiguen los otros dos. Este, esta edición en particular, de verdad, de ediciones B, ya no hay porque ediciones B fue comprada por Penguin Random House. Y desaparecieron la línea. Hicieron otra edición. Este, son unos libros con otro diseño. A mí la verdad, este me gusta mucho porque además, miren, si le quitamos, vamos a quitarle su guardapolvos. Vean ustedes, vean ustedes qué bonito, ¿no? Está forrado con papel especial. Es un cartón que está texturizado, vean. Ahí la textura. A lo mejor se alcanza medio a ver ahí. Y tiene Hot Stamping, ¿no? Doradito. Con el nombre del libro y todo. Entonces, bueno, es un libro querido. La verdad, yo les digo, pues fue difícil conseguir este porque de verdad que ya no hay, ya no hay estas ediciones. Y bueno, no imposible. Si les gustó y todo, pues van a poder conseguir los otros dos. Y está en español. La traducción, por supuesto, de ambos libros que van a ser para los concursos son de Gente de Primera. Esta traducción es muy buena. Por supuesto, siempre es mejor leerlos en original. Claro, a Murakami es muy difícil, ¿no? Leer japonés. Ahí sí no hay de otra. Y Lourdes Porta es una joya que es la que hace las traducciones para Murakami, ¿no? Pero en este caso, la traducción del inglés al español es muy buena. No es un español de España. No es un castellano. Es bien español, digamos, un poquito más universal, ¿no? Más internacional. Y lo van a disfrutar muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno, este para la segunda versión o el segundo concurso, que es donde tienen que poner, mis queridas y queridos suscriptores actuales, el nombre de alguien a quien quieren invitar para que conozca el canal, de un perfil para que venga y lo vea, y le ponen, ¿qué dije? Suscríbete a este canal. Te invito a este canal. ¿Sí? Te invito a este canal. ¿Va? Entonces, así, Juanito, te invito a este canal. Lupita, te invito a este canal. Solo uno, por favor. Si ustedes ponen más, está bien, ¿no? Pero con uno es suficiente para que yo les tome en cuenta para hacer esto de, pues, del concurso, ¿va? Y, pues, lo mismo. Quien gane este, ¿no? Le voy a poner ahí una bonita dedicatoria, pues, por su cariño y por estar con la comunidad acá de Javi Pons, ¿no? Y, bueno, pues, ya yo me encargo de los gastos de envío. Muy importante, muy importante, porque yo sé que aquí tengo queridas y queridos suscriptores, pues, de un montón de lugares. Y eso es algo que me gusta decir. Este, gente de Perú, de Argentina, de Ecuador, bueno, hay gente de Romania, aquí en el canal. Me da mucha pena, mis queridos amigas y amigos, este, pues, internacionales. Entonces, por el momento, con esto de la cosa esta que está rondando de salud, está bien difícil para mí, bien difícil, porque ya lo intenté, para ver qué onda. El mandar un envío internacional sin que tenga problemas, pues, porque acá donde estamos en México, pues, está ruda la situación, ¿verdad? Entonces, muchos países nos tienen en embargo o nos tienen ahí bloqueados, qué sé yo. Está bien complicado. Entonces, no me quiero arriesgar, no les quiero no cumplir. Más adelante, créanme que este canal se va a ir para adelante a los años y, por supuesto, que vamos a volver a la normalidad. Y seguiremos aquí. Voy a tener concursos internacionales, ¿va? Pero no quiero quedarles mal. Por tanto, estos dos concursos ahorita son para México nada más. Entonces, es muy importante. Esa sería como la gran condición para los dos, las dos modalidades, ¿no? Que sean suscriptoras y suscriptores radicados en México o a quienes les pueda mandar yo dentro de México el paquete. Vamos a pensar que si vives en Argentina, pero tienes un familiar o de pronto tienes manera de que yo mande el paquete a algún lado en México y tú después lo tengas, ya que te lo manden o lo recojas, pues, está buenísimo. Claro que se puede, ¿no? Pero que sea una dirección mexicana de cualquier lado, ¿eh? Desde el norte-norte hasta Yucatán. O sea, sí, desde arriba hasta abajo de la república donde les mande yo su premio, ¿va? El envío corre por cuenta mía de ambos premios. Y, bueno, pues, a lo mejor me va a tardar un poquito porque ya ven como ahorita el correo y demás. Pero yo me encargo, ¿va? Ya me pongo en contacto con los ganadores o las ganadoras y nos ponemos de acuerdo de cómo lleguen para allá sus premios. Así entonces, ¿no? Pues, llegue, llegue, gane, gane su libro Murakami por un lado, ¿no? Y su libro de Philip Pullman por el otro, ¿no? Va a estar, yo creo que muy bonito. Me va a dar mucho gusto ver todos sus comentarios y sus invitaciones a nuevos suscriptores. Y, bueno, pues, nuevamente esto es para darles las gracias muy sentidas. Entonces, cada que llega un comentario de ustedes, cada que llega una pregunta, cada que me suena la campanita del YouTube, la verdad me da mucha emoción, me tiemblan así las manos. Digo, ay, ¿qué me van a preguntar o qué me van a decir, no? Y siempre, siempre, siempre que los leo, las leo son cosas bonitas, cosas constructivas. Creo que este espacio que estamos haciendo juntos está, pues, generando un momento de construcción, de bienestar, de cosas buenas, ¿no? Y qué mejor que sea así, porque justo de eso se tratan, ¿no? Estas historias, la fantasía, la ficción y a veces hasta el documental ficción que también vemos en estos lugares, ¿no? Y que es un poco la idea de mí hacia ustedes, el que era lo compartir. Entonces, pues, aquí espero sus comentarios ahí abajo, ¿no? No tarden una entrada por persona, si hacen más de una entrada por persona, solo voy a contabilizar una de ellas. Y, pues, listo, o sea, arrancamos con los concursos, ¿va? En 10 días, a partir de la fecha de publicación del video, que vean ustedes aquí arribita o aquí abajito, esa es la fecha de publicación. Y 10 días, ¡pum!, voy a cortar y ya hacemos el súper concurso, ¿vale? Este, bueno, pues eso es todo, les mando muchos saludos a todas y todos, muy agradecido porque me hayan esperado, no se salió nadie de aquí, de la suscripción, eso me da mucha felicidad porque, pues, creo que, creo que hay algo aquí, ¿no? Hay algo aquí y lo estamos haciendo bien. Y, bueno, pues, un saludote de nuevo y que tengan una bonita semana. Adiós. No se, algo con sudor, ¿verdad? O sea, después de todo este tiempo y que me vean todo sudoso, pues no. No.